Y este es el colágeno de Santa Hildegarda. Es el caldo de pie de ternera que ahí lo van a encontrar en mis videos y también les voy a dejar el link para que miren cómo se hace y también les voy a dejar el link de las especias que lleva el caldo de la pie de ternera. Ya que Santa Hildegarda nos dice que el caldo de pie de ternera posee las siguientes propiedades porque es una acción antiinflamatoria y regenerativa. Este caldo repara el conjunto de las mucosas en caso de inflamaciones de estómago y de los intestinos eliminando los dolores e inflamaciones en la garganta, esófago y estómago. En casos de colitis, enfermedad de Crohn, colon irritable e inflamación intestinal con permeabilidad e incluso en el caso de hemorroides sangrantes. Contra inflamaciones óseas y para la eliminación de dolores en caso de artritis, poliartritis, artrosis, inflamación y debilidad del tejido conjuntivo, inflamación de la vejiga y dolores articulares. El caldo de pie de ternera es un gran alimento para sanos y enfermos. El caldo de pie de ternera contiene todo lo que el ser humano necesita para el desarrollo y construcción del tejido conjuntivo, los huesos, los cartílagos y las articulaciones. El caldo de pie de ternera es muy fácil de preparar y es muy barato y hay que pedirle al carnicero que no lo corte en rodajas, en ruedas, no por la mitad, sino así en las rodajas, nunca va por la mitad. Es el mejor colágeno que yo he probado, el colágeno de Santa Hildegarda. Ahí les dejo todo el link y los links de las especias.